Los abogados del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, han solicitado este jueves al Tribunal Supremo que impida la publicación de sus registros financieros reclamados por la Cámara de Representantes en el marco de sus investigaciones contra el magnate neoyorquino. Los representantes legales de Trump han argumentado que la Cámara de Representantes ha excedido su autoridad al reclamar dichos documentos, según informa CNN. La justicia estadounidense ya tramita varias peticiones para conocer el estado de las finanzas de Trump, algo a lo que se ha resistido por considerar que no es relevante. De momento, una medida cautelar ha frenado su publicación a la espera de que haya una decisión definitiva. La presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, ha acusado este mismo jueves a Trump de obstrucción a la justicia por la actuación de sus abogados en los tribunales para mantener en secreto estos papeles. Pelosi también ha anunciado horas antes el inicio del impeachment contra Trump en un caso separado, el más importante al que se enfrenta el inquilino de la Casa Blanca. De ser aprobado, sería cesado. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!